Música Le doy la bienvenida a Giovanni Montoya Aldau, es consultor en temas de finanzas, económicos y docente del CEIPA. Giovanni, bienvenido a nuestro programa Negocios en Telemedellín. Muchas gracias de nuevo por esta muy amable invitación. Hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con la planeación para la competitividad. Empecemos por hacer la definición. ¿Cómo se define competitividad? Bueno, la competitividad es un atributo de las personas, de las empresas y de las naciones que les permite generar ventajas sostenibles en el tiempo para penetrar mercados, mantenerse en ellos y generar riqueza para todos los stakeholders. Giovanni, ¿cuáles son esas variables que hacen que yo sea más o menos competitivo? Las variables que desde la empresa tengo que ponerles mucho cuidado. Bueno, desde la empresa hay variables que son fundamentales. En primer lugar, la capacidad del recurso humano. No es posible hablar de innovación si no tenemos un recurso humano capacitado, un recurso humano volcado hacia temas fundamentales como la innovación, el descubrimiento permanente de entornos. Es un aspecto que hay que evaluar y hay que hacerle una medición. Hay que capacitar al recurso humano, hay que hacerle una medición del retorno de esa capacitación. Es indispensable. De lo contrario, pues no tendríamos una gerencia de este talento humano bien conformado. Otro elemento fundamental es la revisión permanente de los entornos. Es una variable clave, es una variable fundamental para generar competitividad. El cambio en el entorno genera cambios en nuestro quehacer, en nuestro modelo de negocio. Es indispensable estar revisando los entornos, leyéndolos y adaptando la organización a esas nuevas variables. Porque hay unos, digamos, indicadores macroeconómicos nacionales e internacionales que pueden llegar a afectar esa competitividad. ¿Como cuáles, Giovanni? Bueno, el Foro Económico Mundial de Davos se convirtió en un referente importante en materia de medición de la competitividad. Desde esa perspectiva, ellos fundamentan la competitividad en 12 pilares que a su vez tienen 111 variables que las evalúan. Esos 12 pilares, dentro de ellos podemos destacar el tema del marco institucional, podemos destacar el tema de la educación primaria y la salud, la educación secundaria y el entrenamiento, el tamaño de los mercados, la innovación, la sofisticación de los negocios, en fin. Toda una cantidad de variables que permiten determinar cuándo una estructura nacional, entendiendo como estructura al Estado, a las empresas y a las personas, están volcadas hacia la competitividad. Vale anotar que en ese ranking Colombia ha venido subiendo, estamos en este momento en el puesto 68, entre 139 países que constituyen la muestra. Giovanni, en Colombia existe una agenda nacional de competitividad. Qué bueno que usted nos cuente sobre ella, porque me parece que además, para no ser altamente competitivo, debe conocer cuáles son esas políticas que hay en nuestro gobierno sobre ese tema. Bueno, es indudable que las empresas para lograr competitividad tienen que enmarcarse dentro de los programas nacionales de competitividad. ¿Por qué razón? Porque eso les permite generar sinergia, les permite reducir costos. Efectivamente, el gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación, diseñó y publicó una agenda nacional de competitividad dentro del marco de los resultados del análisis del Foro Económico Mundial de Davos. Bajo esta agenda, lo que se busca es, por ejemplo, mejoras sustanciales en el tema de infraestructura, un tema que por todos es sabido, Colombia tiene un atraso importante en esta materia. también hay unos temas enfocados hacia el mejoramiento de la calidad de la educación de cara a formar doctores, a formar magíster, que tengan vocación y capacidad de cambio en las empresas y en los entornos. Y dentro de esta agenda de competitividad, por supuesto, hay una cantidad de beneficios y de transferencia tecnológica para las empresas. Joan, y ubiquémonos en una empresa mediana o pequeña que dice, bueno, yo quiero hacer un plan de competitividad. ¿Cuál es el paso a paso? ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, reconozcamos que las empresas pequeñas y medianas tienen una ventaja competitiva importante. El hecho de ser pequeñas o medianas las hace más flexibles y las aboca muchísimo más a la competitividad por los mercados en los que participan, por las estructuras que poseen. Entonces, lo primero es que hay que partir planeando del hecho de tener una ventaja, no partir pensando que somos pequeños y que por eso vamos a ser débiles en el mercado. Lo segundo que hay que tener es una claridad acerca del sector, acerca del clúster y acerca de la dinámica internacional de mis productos y de los servicios. Recordemos que innovar no es una cosa que esté enfocada solamente a cambiar el producto. Yo puedo cambiar también los servicios alrededor del producto. Los procesos. Los procesos. Los puedo generar un entorno que haga que toda la percepción de mi cliente alrededor de esa oferta sea innovadora, sea competitiva y que me prefiera a mí en vez de preferir a cualquiera otro. ¿Qué papel juega la tecnología dentro de la competitividad, Giovanni? Empecemos por redefinir tecnología. Porque normalmente en el top of mind nuestro cuando nos dicen tecnología pensamos en equipos. En computadores, en internet, en ese tipo de cosas. Exactamente. Y digamos que esa es una parte de la tecnología, obviamente. Pero alrededor de esa tecnología también hay una tecnología blanda. Hay todo un esquema de conocimiento, todo un esquema de procesos. El caso del café colombiano, por ejemplo. El café colombiano tiene gran tecnología, pero la tecnología radica en los procesos. Y otro componente de la tecnología son las redes a través de las cuales esa tecnología se mueve. Desde esa perspectiva, entonces, la tecnología es muy importante si la vemos desde esa óptica sistémica. Equipos, conocimiento y redes. Expansión de la tecnología. Es totalmente importante incorporarla y ver cuál de esos tres pilares nos hace más competitivos. Giovanni, me voy a poner nuevamente en el papel de un empresario pequeño que dice, bueno, a partir de hoy quiero ser más competitivo. ¿Qué debo hacer? De acuerdo con todo eso que usted nos ha explicado. Lo primero, comprender que quien compite conmigo finalmente frente al mercado tiene el mismo interés posicionar el mismo producto. Esto me tiene que llevar a pensar que me tengo que sentar con mis competidores a aprender de ellos a que ellos aprendan de mí y adicionalmente a salir con tareas conjuntas ante el mercado. Por ejemplo, una propaganda o un comercial que invite a la gente a consumir cierto producto. Coma pan, le va a servir a todos los panaderos, por ejemplo, ¿cierto? Desde esa perspectiva, entonces, únase con sus competidores. Eso es construcción de mercado. Eso es construcción de mercado y eso es un pilar fundamental de la competitividad. Lo segundo que tengo que pensar es, bueno, ¿y cuáles son mis ventajas? Fortalezco mis ventajas, pero además tengo que pensar, bueno, ¿cuáles son mis amenazas y cuáles son mis desventajas competitivas? Y tengo que diseñar la estrategia de manera coherente con la búsqueda de solucionar esa ventaja, esa desventaja competitiva apoyándome en mi ventaja, fortaleciéndola permanentemente. Esa es la segunda. ¿Cuáles son los errores, Giovanni, que usted más percibe a la hora de construir estrategias competitivas? En primer lugar, que buscamos fortalecer ventajas que no tenemos. Es la principal. Es decir, queremos, por ejemplo, competir con grandes multinacionales, con un músculo financiero mucho más bajo. La verdad es que no se puede competir en materia de dinero, tienes que competir en otros entornos, en otras cosas que sean verdaderamente tu ventaja, tu core. Un segundo elemento aquí es desconocer los entornos. Es decir, yo diseño mi producto y lo vendo al mercado, pero no leo las características, lo que ese mercado espera. Hace unos 15 años, bailar encima de las mesas de las discotecas se volvió algo muy importante y muy vendedor. Si yo no leía eso, no entendía entonces que las pistas de baile iban a desaparecer y que yo tenía que llenar las discotecas de más mesas. Es un ejemplo muy simple, pero es un ejemplo que multiplica la ocupación del mismo local y puede duplicar o triplicar las ventas, leer los entornos. Giovanni, ahora que se habla tanto del tema de globalización, de tratados de libre comercio, ¿es una obligación ir a decir a esos mercados o puede haber empresas que digan, no, yo aquí en mi entorno local tengo mucho por hacer? Se puede competir de dos maneras. Usted puede competir en mercados globales, pero la expansión hacia los mercados globales generalmente deja nichos descubiertos. Usted puede especializarse en esos nichos y a la vez ser competitivo allí. La banca, por ejemplo, lo tiene muy claro. La nueva dinámica bancaria apunta a cubrir nichos que hoy los bancos grandes no están cubriendo. Esa posibilidad de mirar segmentos de mercado que no están siendo atendidos también genera competitividad para las empresas. No es una obligación, pero es un referente. ¿Y su recomendación final, Giovanni, para los empresarios del país para que se apropien de este concepto de la competitividad y lo hagan parte de su día a día en las empresas? Tenemos que entender que la apertura de los negocios hacia esquemas globales nos hace de por sí competitivos. No sólo porque nosotros podemos ir a otros mercados, sino porque sectores que son afines al nuestro pueden venir a competir aquí. Entonces hay que entender que la competitividad no es un asunto opcional, es un asunto permanente y debe ser una ocupación permanente de la alta gerencia y de todos los sectores de la organización. Bueno, muchísimas gracias y muchos éxitos desde el Grupo Ágora con esa consultoría, esa asesoría que ustedes brindan a las empresas en todo el país. Muchísimas gracias de nuevo. ¡Gracias!